¿Qué pasa si uno no le pone tiempo a eso? El primer sábado de cada mes tomen trago hasta las 4 y parece que ellos quieren tomar sin parar todo el mes, entonces eso sí es muy difícil. Pero es que ese es el primer fin de semana y ya quieren que, ¿cómo hace usted para poder administrar una ciudad donde cada una de las personas necesita un decreto para solucionar el problema? Eso es totalmente imposible. ¡Gracias! ¡Gracias!